Llegamos de nuevo al frente del corazón Mirate al cielo Con la esperanza Dibujando un deseo En una nube Mirate al cielo Y en el día atrapado Un pájaro Mientras yo lloraba en mi aula Pues mis alas te había Lo que buscaba Porque encontramos Gracias cielo Como un orijo de pesado Como una estrella lejana Viajando con ella al pasado Gracias cielo Si te estás esperando Solo con aquel dañalas Te había transformado Lo que buscaba Lo que buscaba Lo que buscaba Mirate al cielo Y aquí a las teclas El señor Rodríguez Un fuerte aplauso A la guitar Y aquí de cubano Bien Mientras el cielo Yo mirate al cielo Mira hacia el cielo Yo mirate al cielo Mira hacia el cielo Que voy a abrir hacia el cielo Mira hacia el cielo Yo mirate al cielo Necesitamos un poco de calor. A ver, un poco de ruido aquí, ¿no? ¿Estamos aquí de fiesta o no? ¿Sí? A ver, ¿cuánta gente hay de murach aquí? Que griten los murach, a ver. ¿Y de turrach? A ver, turrach. Hostia, los turrach. Los turrach iban más, ¿eh? ¿Qué pasa con los murach? ¿No están los murach? ¿Hay menos murach que turrach o qué? A ver, todo el mundo chillando aquí, ¿no? Bueno, un saludo muy especial. A CED y a CUMBA que han venido de Francia, especialmente aquí, ¿verdad? Un saludo de este, vamos a recordar todo. ¿Uno?